El grupo Horizonte Morado no ha podido tener el éxito que pretenden con el Zapriza. Tres entrenadores, refuerzos que han fracasado y todavía no han resultado las finales como parte de su dirigencia al frente de los Morados. Hace poco más de tres torneos, el grupo Horizonte Morado tomó las riendas del Zapriza y aunque han intentado darle otra cara a la institución en muchos aspectos, el rendimiento en la cancha sigue en total deuda. El primer técnico que llevaron al club fue Alexandre Guimaraes, quien dirigió al equipo en dos torneos, sumando 20 victorias en 44 encuentros, con 15 empates y 9 derrotas. Luego llegó Daniel Casas, que estuvo en 22 partidos, logrando 13 triunfos, 5 empates y cayó en 6 ocasiones. Ahora Ronald González solo tiene 7 partidos, pero es el peor arranque de la era de Horizonte Morado, ya que tiene 3 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias. Son unos pocos partidos, hay que corregir temas puntuales y en eso pues sí existe preocupación y ocupación, ¿verdad? Para darle vuelta a eso. Pero aquí hay un gran técnico, un gran grupo de trabajo. Los Morados no han podido alcanzar una final en los últimos 5 torneos y aunque han invertido en refuerzos como Erick Scott, Víctor Bolívar, Michael Ortiz y algunos extranjeros, todos se han ido del equipo sin pena ni gloria. Ahora figuras como Diego Estrada, Cristian Lagos, Diego Madrigal, Adrián Delemos y Michael Umaña deben marcar diferencia y según el estratega tibaseño, el tiempo se agota para demostrar. Evidentemente los resultados en los últimos dos partidos no me han respaldado con los jugadores que utilicé, entonces vamos a tener que despertar y tocar la fibra otra vez para ver si entrarán otros jugadores que están deseando jugar para que me muestren otra cosa. La gestión económica y la imagen del equipo ha tenido todo un resurgir con esta dirigencia, solo que este trabajo no se ha visto acompañado con éxito en el terreno de juego, aunque los aficionados siguen llenando el Zapriza. Sí, la verdad es que hemos tenido un gran apoyo de la afición y pues yo entiendo que en este momento la afición debe estar frustrada y debe estar bastante dolida también, algunos estarán molestos. Durante los últimos torneos los morados no han contado con una alineación estable por distintas razones y eso le ha pasado la factura al grupo, algo que Ronald González espera superar próximamente. Yo no tengo ningún problema, si para un entrenador es lo más fácil tener un equipo titular y los suplentes que esperen. Es que lo difícil de este puesto es tomar decisiones cuando el equipo o cuando los jugadores no andan o no le han demostrado al técnico que realmente pueden jugar y le dan esa seguridad a uno. La tarea de Ronald González será acabar con una sequía de tres años sin título en el Zapriza, una planilla que todavía no muestra su mejor nivel en el campo.